Nuevamente, una ruta de transporte público se vio involucrada en un accidente vial, siendo el conductor de la misma el responsable del choque. Todo comenzó cuando Luis Gallegos Alfaro, condomincia en la colonia Bellavista, esperaba la luz verde del semáforo ubicado en Valde Sánchez y Colosio, abordó una camioneta Chevrolet Pickup modelo 75 en compañía de María del Carmen Gallegos. Al momento de cambiar la luz del semáforo, comenzó su marcha pero repentinamente, fue impactado por un camión de la ruta 2B San Ángel con el número económico 136, conducida por José Antonio Martínez, quien aceleró de más originando el percance. Al lugar, acudieron paramédicos de Cruz Roja para atender a los tripulantes de la camioneta, que no terminaron lesionados y también arribaron elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento de los hechos, levantando el acta donde el conductor responsable cubrirá los daños. Con imágenes de Carlos Hinojosa, informó para RCG, Christopher Banegas.